Tengo que reconocer que por mucho tiempo este juego estuvo bajo en mi consideración personal, pero la madurez y una mejor apreciación del arte me ha llevado a entender como es una absoluta obra maestra. Diferente de Modern Warfare, este juego vino a revolucionar más bien poco en la industria. Lo que World at War pretende hacer es un cambio radical en el tono de la franquicia. Ya habíamos tenido juegos abarcando la Segunda Guerra Mundial y esas entregas estaban teñidas con el heroísmo, con la valentía y con el coraje. Y no es que este juego no lo tenga. Creo que el diario de Chernov trata este tema de manera más que interesante, pero si hablamos de lo general en esta campaña, no hay nada de eso. No hay héroes, no hay valientes. Este juego es sencillamente brutal, crudo, ni antes ni después en la saga Call of Duty y en muy pocos videojuegos probablemente se le ha dado el trato que Treyarch le dio al tema de la guerra en este juego. El estudio se alejó de la cinematografía y de la grandilocuencia que proponía la saga Modern Warfare y prefirió un estilo mucho más sucio, mucho más real. Es increíble pensar que había gente por aquel entonces que no le tenía fe a este juego, pero siendo justos con la historia, creo que era una opinión fundamentada. Treyarch tuvo el infortunio de desarrollar Call of Duty 3, el primer juego de la saga que casi destruye a la misma. Y luego del atronador éxito de Call of Duty 4, era difícil pensar que una propuesta que nos llevara de vuelta a la segunda guerra mundial pudiera funcionar, pero Treyarch y su magia lo hicieron posible. A lo largo de esta campaña estaremos con los estadounidenses en el pacífico, algo muy poco explorado para la época, y también con los dos rusos en el frente oriental, y dentro de sus similitudes ambos tratan temas completamente distintos y manejan tonos aparte. Desde el menú de inicio ya sabes que este no es tu típico Call of Duty. Es claramente similar al de Call of Duty 4, pero es genial ver como una simple banda sonora y unos conceptos en el arte pueden cambiar radicalmente las cosas. En COD 4 tenías la imponente figura de un soldado, que si bien estaba en medio de un paisaje gris, tenía sus compañeros junto con él. En cambio, aquí lo único que vemos son panoramas destrozados, campos de batalla devastados por el paso de la guerra. Al iniciar la campaña, una de las cosas más chocantes de este juego tienen que ser las cinemáticas introductorias de las misiones. Estas animaciones con increíbles visuales y con una estética muy bien definidas, acompañadas de un metraje real de la guerra, en conjunto, es perfecto para ponernos en ambiente. Una de las cosas que mejor establece el tono de esta entrega, es que este es el primer juego de la saga en tener gore. Es un añadido que si bien para muchos puede parecer algo edgy, creo que ayuda a sentar la ambientación de este juego. Ya habíamos visto algo de brutalidad en Call of Duty 4, pero nada como lo que tuvimos aquí. Jugablemente este juego pareciera una vuelta a lo clásico, a como eran las cosas antes en la trilogía original, pero hay cambios sutiles que cambian la experiencia. Por ejemplo, la brutalidad de nuestros disparos era algo inédito, el poder encontrar aliados en situaciones comprometidas y que dependiera de nosotros el que vivan o no, el estar en un bosque y que los enemigos vengan de cualquier sitio. Es una combinación interesante entre el realismo, el apegarse a la historia y también darle una experiencia disfrutable al jugador, pero no es disfrutable como un Call of Duty tradicionalmente lo sería. Una marca distintiva de este juego creo que son los enemigos, son muy particulares dentro de este juego y son probablemente los más cuidados de toda la saga. Por un lado enfrentamos a los clásicos alemanes de toda la vida y por el otro estaremos encarando a los japoneses, unos enemigos que jamás habíamos visto en la saga Call of Duty y que son totalmente distintos de los europeos. Sus movimientos son raros, son mucho más rápidos, nos rushean e incluso usan katanas como armas. También tienen prácticas distintas como la de fingir estar muertos para emboscarnos o la de plantar francotiradores en los árboles. Y también creo que son de los únicos enemigos que podemos quemar, es cuando los escuchas gritar y salir de sus escondites completamente carbonizados, que te preguntas si realmente se están haciendo bien las cosas. Una particularidad con estos enemigos es que a lo largo de la campaña, a medida que vayas avanzando, se va a ser más y más común encontrar enemigos que usen lentes, que usen gafas. Esto debido a que con el pasar de la guerra, el imperio japonés se iba quedando corto de efectivo y tenían que echar mano de gente que en un principio no sería apta para combatir en una guerra. Pero en el lado ruso las cosas no son mejores. Nuestra campaña aquí comienza rodeados de muerte, de los cadáveres de nuestros camaradas caídos que se ven consumidos por los cuervos. Nuestra hermosa ciudad de Stalingrado está en ruinas y los alemanes campan a sus anchas, masacrando a cualquiera que haya podido sobrevivir. Es increíble ver cómo hay tanta muerte y las máquinas siguen andando. Nosotros tampoco tenemos tiempo para descansar, tenemos que hacer algo, tenemos que responder a la brutalidad de nuestro enemigo con aún más brutalidad. Es poético que Reznov admire su bella ciudad destruida y diga que algún día Alemania sufrirá tanto como nosotros lo hicimos. Es como un augurio, casi una premonición. Reznov es un tipo de persona particular que no está muy bien vista por quienes se consideran personas de moral. Reznov está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos, tal y como cuando decidió sacrificar a nuestros camaradas todo con tal de acabar con el general Amsel. Esta misión me parece fundamental porque es el complemento del lado americano de la guerra. Antes habíamos visto bellos colores verdes, playas hermosas y en general parajes con vida. Aquí es todo lo contrario, aquí es donde Word and War muestra sus verdaderos colores. ¿Recuerdan que les mencioné el diario de Chernov? Pues aquí es introducido el personaje y esto es una genialidad. Chernov desde el inicio se muestra como un tipo mucho más piadoso que Reznov, no le gusta matar por matar y lo evitará todo lo que pueda. Desde que se introduce a Chernov tendremos que tomar unas cuantas decisiones que afectarán la manera en la que él nos ve y por lo tanto lo que somos. Aquí por ejemplo podemos salir de la casa sin dispararle a nadie, eso hablará bien de nosotros, pero también podemos matarlos por mero gusto y obviamente afectará negativamente a la opinión de Chernov. Al avanzar en esta misión podremos darnos cuenta de un par de cosas. En vez de granadas, nuestro equipamiento consta de cócteles molotov, los cuales son bastante más brutales que una granada normal y esta brutalidad se percibe en el comportamiento de los enemigos. Los alemanes, diferentes de los japoneses, sí que pueden rendirse, sí pueden soltar las armas y bajar las manos. Y aquí entra la dicotomía, Reznov quiere ejecutarlos a todos y se entiende el porqué, pero Chernov prefiere perdonar y también se entiende el porqué. Me gusta mucho esta misión porque es un complemento de vendetta, es un contraste. Ahora somos nosotros quienes arrasamos con los alemanes en su territorio, pero ¿a qué costo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Vamos a convertirnos en esos monstruos que arrasaban con inocentes? Esa es la pregunta que el juego nos plantea. Los caminos que recorremos a lo largo de los dos frentes son muy distintos. Con los americanos no arrasamos, claramente tenemos nuestros tanques y nuestras llamas, pero no es para nada lo mismo. Los japoneses son rivales mucho más fieros y hacen que nuestro paso por estas islas del pacífico sea un auténtico infierno. No es casualidad que las misiones con los marines sean las más difíciles de lejos. Con ellos tenemos que meternos a la fuerza en las líneas enemigas y tratar de acabar con toda su superioridad numérica, que es absurda por cierto. Tenemos los terrenos más difíciles y por momentos a veces ni siquiera podemos tomar cobertura, mientras que con los rusos vamos en un tanque desatando un auténtico infierno en nuestro camino a Berlín, de la manera más infame. O sea, alguien fíjese en el arma que usa Reznov, es un maldito carnicero. Los rusos llegan a Berlín y se genera un gran contraste entre esta ciudad y Stalingrado. Nuestro hogar lucía como un sitio ya muerto, mientras que aquí apenas estamos comenzando con la completa devastación. Vemos soldados rusos ejecutando alemanes, aun cuando se están rindiendo. Y esta será una imagen que veremos de manera recurrente, la imagen de la venganza. Aquí quiero hacer una pequeña comparativa. Mientras los soviéticos estaban no haciendo la guerra, sino comportándose como unos asesinos, los americanos estaban sobreviviendo, haciendo un camino imposible. ¿Y para qué? ¿Para qué estamos peleando? Reznov, como representante de los soviéticos, nos demuestra que su pelea es única y exclusivamente por venganza. El ojo por ojo, el retribuir el daño. La cosa es que en un ojo por ojo, todo el mundo se queda ciego. Los americanos, por otra parte, al igual que los japoneses, ¿por qué estaban peleando? La verdad es que no lo tengo muy claro. No es como que haya realmente un tema entre ellos, o al menos no se evidencia así en el campo de batalla. Claramente está el contexto de la vida real, pero a nivel de los soldados, ¿por qué peleamos? Lo único que podemos ver es que Roebuck se preocupa por sus hombres, hace todo a su alcance para protegerlos, para evitar que les pase lo mismo que le pasó a Sullivan. ¿Y los japoneses? Pues estos pelean por honor, por la gloria de su emperador. Son posturas que se contraponen a lo largo del juego. Tienes carniceros que quieren arrasar con todo. Tienes hombres honorables que pelean hasta su último aliento. Tienes a estos que solo quieren proteger lo poco que les queda, y también están aquellos a los que ya no les queda nada. El horror que muestra World at War es uno de los que no se suele explorar en los juegos como Call of Duty. No conviene pararte a pensar en lo mala que es la guerra en un juego sobre lo divertido que es pelear en una guerra. Este juego habla sobre lo peor de nosotros mismos, sobre lo despreciables que podemos ser como especie. Es verdad que los animales también se matan entre ellos, pero ellos no discriminan. Nosotros lo hacemos por cosas estúpidas como el odio, la venganza, el color de la piel o la religión de alguien más. Esta campaña es una gran introspección y una crítica dura a la naturaleza humana. Pero ahora creo que analizar el horror de este juego no estaría completo si no hablo del modo que caracteriza a este juego y que lo hizo uno. Los zombies de este juego no pueden ser descritos de otra forma que no sea como una pesadilla, repleta de hordas de no muertos. Es un modo de juego con una estética y una personalidad única. Y creo que el mapa que mejor expresa todo esto es Verruckt. Hablamos de un asilo psiquiátrico alemán destrozado en tiempos de la segunda guerra. Es increíble como las habitaciones de este sitio todavía tienen los ecos de los pacientes atormentados, que sufrieron los peores horrores durante la época del tercer reich. Psicópatas, esquizofrénicos, autistas, todas estas personas eran encerradas aquí y todos se vieron arrastrados por la ideología oscurantista y pseudocientífica de la Alemania de ese entonces. Este mapa y los zombies de este juego en general son una extensión del horror de la campaña y sobre todo este mapa. Piensen que gracias a los experimentos en estos asilos que acabaron con la vida de casi medio millón de personas a lo largo de toda Europa se contribuyó a la creación de las cámaras de gas. Lo peor de todo es imaginar que estos horrores son reales. Verruckt está inspirada en un sitio real, en el sanatorio Wittenaua, que por cierto tiene una placa conmemorativa en nombre de todos aquellos que murieron en esos atroces experimentos. En el juego por lo menos tenemos la chance de pelear contra los horrores que vemos, pero esta gente, ¿qué le quedaba? No les quedaba más que resignarse a vivir el auténtico infierno en la tierra.